Como una mercancía que produce ganancias, eran utilizadas las víctimas de trata en manos de una banda que las comercializaba con fines de explotación sexual. Un informe al que tuvo acceso noticiero o televisión desnudo a la forma en que eran ofrecidas para servicios sexuales. A continuación, la segunda entrega de este reportaje especial. Después de un periodo de investigación, tras una denuncia que provino de Estados Unidos, el Ministerio Público capturó a 16 de 19 involucrados en una red de trata que operaba en Mazatenango y Xuchitepeque. Los primeros detenidos fueron Vilma Orozco, Julio Vicente y Elson González. Las jóvenes que tenían en su poder eran vendidas entre 600 y 800 quetzales por cada servicio sexual y cada día tenían más de un contacto con los clientes. Tenían 5 o 6 clientes en el día. Sin embargo, hay elementos que también a nosotros nos llama poderosamente la atención, que las víctimas también manifiestan que tenían clientes recurrentes. Empezaron a mencionar a abogados, a ingenieros, a médicos y profesionales de Mazatenango y de Retauleó. Tubón explicó que los días de más actividad era de jueves a domingo. La fiscalía tiene identificados al menos 5 hoteles, moteles, fincas y casas donde eran llevadas las víctimas. También se mencionan fiestas muy puntuales que se hacían en fincas ya plenamente identificadas, donde se organizaban estas fiestas y las niñas servían como festín en estos lugares. Las jóvenes rescatadas tienen entre 14 y 17 años. Las ganancias que obtenían por prostituirlas se calculan en más de 28.800 quetzales semanales. Debido a que eran vendidas como mínimo a 600 quetzales, cuatro veces al día, los detenidos tenían a su disposición más de tres mujeres, que al día podrían haber generado 7.200 quetzales, lo que daba como resultado exorbitantes ganancias. Los tratantes les pagaban a las víctimas por servicio sexual entre 100 y 200 quetzales, y de cinco que realizaban, solo les pagaban por dos servicios. Las víctimas han identificado a algunos de los clientes porque eran quienes con frecuencia pagaban por este servicio. Esto quiere decir que la investigación del Ministerio Público tiene que ir más allá, porque posiblemente podamos tener, si eran cuatro o cinco personas de clientes frecuentes, podamos tener a otros 25 o 30 personas más que se dedicaban a pagar servicios sexuales que podrían ser personas del medio profesional de Mazatenaco. Entre menos edad tenía la joven, más se cobraba por ella, con valores entre 800 y 1.000 quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes, Noé Mirina y Marvin Pérez.